Cuba aspira a lograr buenos resultados en la primera Copa del Caribe de Béisbol Femenino que oficialmente inicia este domingo en horas de la tarde en los terrenos de las Fuerzas Aéreas al este de la capital de República Dominicana. Las caribeñas para este evento organizado por la COCABE fortalecieron su preparación en varios departamentos, fundamentalmente en el Picheo. Venimos aquí enfocadas en hacer un buen trabajo, ya que la debilidad del equipo en estos últimos años es el área de las lanzadoras y nada, venimos a hacer un buen trabajo. Nosotros hemos entrenado bastante bien y pensamos salir adelante y todas las debilidades que tiene el Picheo, sacarlo al frente. La selección de Cuba arribó este sábado a la capital quisqueyana y al decir de sus jugadoras, aspiran por el todo ante equipos fuertes como República Dominicana y Puerto Rico. Bueno, el equipo se ha preparado bastante bien, creo que las muchachas están en óptimas condiciones. Venimos a luchar, a ganar principalmente y a obtener el primer lugar. El debut de las cubanas en esta Copa del Caribe de Béisbol Femenino será este lunes cuando enfrenta a las locales en el estadio de Telo Vargas en San Pedro de Macorís, al sur de la capital dominicana, considerado uno de los juegos desimpactados por los organizadores en una serie de todos contra todos. Cuba se ha preparado muy bien, llevamos unos meses entrenando, ya que esta es una de las primeras copas y es una, como se dice, lo primero, hay que empezarlo, pues llegar a ser campeones. Se inicia hoy oficialmente en República Dominicana, primera Copa de Béisbol Femenino. Cuba debuta ante las dominicanas este lunes. Jimmy Castillo y Enrique Portuondo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.